Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Los tres pedidos de Ucrania al mundo para enfrentar la invasión rusa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania publicó un video en el que asegura que el Kremlin utiliza deliberadamente el engaño y la información falsa para crear pretextos que justifiquen la invasión y socaven el apoyo occidental a la Cube. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania publicó un video este viernes cuando se cumplen 50 días de la invasión rusa en el que pide al mundo que prohíba el comercio con el Kremlin, los canales vinculados a la propaganda de sus medios estatales y cierre el espacio aéreo para impedir que Rusia acabe con más civiles. En Ucrania, el Kremlin emplea la táctica de utilizar deliberadamente el engaño y la información falsa. Su objetivo es crear pretextos para justificar la invasión de Rusia y socavar el apoyo occidental de Ucrania. Ucrania sostiene que Rusia utiliza una vieja táctica militar soviética llamada Maskirojava, que según el video consiste en utilizar deliberadamente el engaño y la información. El presidente de Ucrania Zelensky agradeció al pueblo ucraniano su resistencia ante el brutal asalto de Rusia cuando se cumplen 50 días desde el inicio. Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas de Ucrania y nuestro pueblo hemos defendido la mayor parte de nuestro país. Zelensky ha explicado que recuerda el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania porque nadie estaba seguro de que él y su país fueran capaces de sobrevivir y ha confesado que muchos líderes políticos le aconsejaron salir del país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Veíamos, además de la bandera de Ucrania, veíamos esta bandera que le estoy mostrando aquí, esta bandera rojo y negro, rojo y negro. Y usted dirá lo mismo que decíamos nosotros, ¿por qué una bandera rojo y negro? Además, bueno, estos son, este es uno de los pretextos de Vladimir Putin para decir que quiere desnasificar a Ucrania. El otro es el batallón Azov. Le explico rápido sobre esta bandera, en la historia de Ucrania hay un personaje que se llama Stepan, Stepan Bandera. Este señor, este señor fue el fundador del ejército insurgente ucraniano, que es la rama militar de los nacionalistas ucranianos. Y hay quienes lo ven como un héroe porque lideró la resistencia armada en contra de la Alemania nazi, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo Bandera participó o colaboró con los nazis para luchar contra la coalición hitleriana. Entonces hay una gran ambivalencia en la figura de este personaje. Hay quienes lo ven como un héroe y hay quienes lo ven como un nazi, ¿no? Por la colaboración que tuvo. Los ucranianos nos dicen, le festejamos la defensa que tuvo Stepan Bandera y le reconocemos la defensa en contra precisamente de la Alemania nazi y de los soviéticos cuando Stalin. Y por eso es que estas banderas se ven también como un símbolo de resistencia, sobre todo en la costa oeste, sobre todo en la costa oeste de, perdón, en la zona oeste, no en la costa oeste, en la zona oeste de Ucrania, estas banderas roja con negro. Y de ahí hacemos la investigación. Entonces entendemos que Stepan Bandera es visto como un héroe y como otros, como un nazi. Y de ahí es el primer pretexto de Vladimir Putin para decir, hay que desnazificar a Ucrania. Y además en Ucrania a Stepan Bandera se le reconoce también como un héroe, al menos incluso hay hasta una calle que ha sido nombrada, pues para honrarlo, ¿no? El otro pretexto de Putin para decir que quiere desnazificar Ucrania es el batallón Azov, que es extrema derecha también. Pero en este momento está teniendo un papel clave en la resistencia de Ucrania. Esa es la relevancia. Es contraproducente a veces todo esto, Stepan Bandera, Azov, para el gobierno de Volodymyr Zelensky, y son las grandes excusas de Putin. El batallón Azov tiene un historial neonazi también, que Putin está decidido a explotar y lo ha estado explotando. Putin nunca ha hablado de invasión, sino de operación especial, ¿se acuerda? Y que tiene que desnazificar Ucrania, etc. La existencia del batallón Azov y la historia de Stepan Bandera le caen como anillo al dedo, ¿no? Grupos de extrema derecha. Están presentes en el panorama militar político histórico de Ucrania. Y al menos Azov se formó en 2014, ya hace casi una década, el mismo año en el que Rusia anexó Crimea y en el que los separatistas ucranianos, respaldados por Moscú, comenzaron a tomar territorios en el Donbass, donde los rusos ahora apuntan sus cañones. En 2016, el ala política y el ala militar del grupo se separaron, porque Azov tiene ala política y ala militar, ¿no? A partir de entonces, el batallón Azov pasó a formar parte de la Guardia Nacional de Ucrania, aunque opera con amplia autonomía. Al igual que en 2014 y 2015, el batallón ha destacado en la defensa de Mariupol y su resistencia ha sido reconocida desde el gobierno de Ucrania. A ver, ¿dónde está entonces el problema? Bueno, que otra vez han vuelto a aparecer en sus filas emblemas y parafernalia neonazi. En el pasado, el liderazgo de Azov se defendió abiertamente, ¿no? Los puntos de vista del supremacismo blanco los defendían y cultivó vínculos con grupos e individuos de ideas similares en Occidente. Sin embargo, el movimiento niega las acusaciones de fascismo, nazismo y racismo. Moscú le atribuye un papel descomunal en el conflicto, o sea, le da un valor extraordinario, que no lo tiene en realidad. Rusia los acusa de repetidos abusos, incluso de usar a los ciudadanos como escudos humanos. Estados Unidos, por su parte, ha barajado hasta la posibilidad de clasificar al batallón Azov como una organización terrorista. Así que, en definitiva, Azov es un grupo polémico, al igual que Estepán Bandera, y los dos tienen esta perspectiva de ideología nazi. Y esta existencia histórica y actual, pues, le da la excusa a Putin y pone al gobierno de Zelensky en una situación incómoda, que genera más preguntas que respuestas entre los aliados occidentales de Ucrania. Gracias. 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 Gracias.